Sobre el tema de la violencia doméstica, se habla muchísimo, pero casi todo lo que se dice es más o menos lo mismo. Y a mí se me ocurre pensar algunas otras cosas para plantearlas como alternativa. Por ejemplo, los humanos hacemos cualquier cosa con sacarnos de encima la incertidumbre. Y por eso es que por ahí no sirve, no sirve como noticia la violencia doméstica para decir estos son los buenos y estos son los malos. Digo, reconozco que es medio retorcido el pensamiento, pero los humanos somos un poquito así. Sí, otra cosa que podemos hacer, digamos, tomar decisiones totalmente alocadas es para ser amados. Nosotros necesitamos ser muy amados, incondicionalmente amados. Y esto generalmente se logra tan poco como tener certeza. La incertidumbre y el amor son dos cosas que andan ahí, generalmente escasean. Entonces, observando lo que le pasó a Cristo, y Cristo obtuvo el máximo éxito, el que todos desearíamos de alguna manera, quizá para algunos porque en realidad fue una víctima, porque fue un mártir. Y en la cabeza de muchas personas puede existir la lógica de decir, bueno, si esta persona fue tan terriblemente castigada, luego no solamente resucitó, sino que su nombre quedó para la posteridad, fundó una iglesia. Bueno, yo voy a tratar de hacer algo inconscientemente, por supuesto, nadie creo que se haga un estilo de vida como el de Cristo a propósito. Pero digo, miren que el inconsciente funciona. Entonces, digo, por ahí la necesidad que tenemos todos de ser amados podría llegar a hacernos buscar desesperadamente ser víctimas, como Cristo. Entonces, digo, por ahí una persona se expone a la violencia doméstica, que ya doméstica de por sí, vieron que es una palabra muy livianita, ¿no? O sea, animales domésticos, aquellos que no son salvajes, la vida doméstica. Parecería ser que la violencia doméstica es light, como descafeinada. Me digo como que por un lado le damos mucho dramatismo, pero en la propia expresión la moderamos, ¿no? Violencia doméstica, bueno, está, no es para tanto. Pero hace una cantidad de cosas. Nunca hemos escuchado a los golpeadores. No se le pone el micrófono, dígame qué le pegó. No queremos saberlo, como que querríamos que la cosa continúe. Es un fenómeno muy raro.